Y todo lo que empieza termina, yo contigo que voy a hacer, yo contigo que voy a hacer Y cuando tengo tu vitamina, y una dosis se siente bien, recorriendo toda mi piel Y aunque yo no quiera alejarme, solo tú me sabes entender Yo solo quiero volver, quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido y yo quiero volver Quiero volver, quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido y ya quiero volver Todavía no me he ido y ya quiero volver A ver conmigo Y aunque yo no quiera alejarme, solo tú me sabes entender Yo solo quiero volver, quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Conmigo Que quiero volver, que quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido y ya quiero volver Eso Todavía no me he ido y ya quiero volver Todavía no me he ido y ya quiero volver ¡Demenda, Cris!